El municipio de San Andrés Cholula no está en disposición de negociar el 50% de la recaudación de impuestos, así lo recalcó el presidente de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa. Por su parte, anunció que su municipio dará el 80% de descuento en cuotas a sus contribuyentes. Lo que estamos pidiéndole al Congreso del Estado respetuosamente es que puedan definir en base a criterios legales, técnicos, jurídicos y sobre todo escuchando a la gente. Esa es la postura de San Andrés Cholula. No estamos en la disposición de evitar imitar, porque, pues insisto, nuestra gente no se divide así, no estamos en esta postura. Y la otra, anunciar que, pues así como el Ayuntamiento de Puebla inició un estímulo fiscal para todos los que estaban pagando San Andrés Cholula con descuentos del 40%, el cabildo el día viernes determinó la misma situación, solo que con un descuento del 80%. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.